Hola, muy buenas a todos y a todas. Bueno, para los que sois primerizos en mi canal y es la primera vez que veis uno de mis vídeos, mi nombre es Vane de Soñando en Azúcar y bueno, para los que no, daros mil millones de gracias por estar ahí porque ya somos 3.000 suscriptores, hemos pasado un poquito los 3.000 y quería daros las gracias porque la verdad es que ha sido muy rápido y bueno, no podía pasar ni empezar este vídeo sin daros las gracias porque es todo gracias a vosotros y a vosotras así que bueno, vamos a ver qué es lo que tengo aquí ya todo preparado porque os voy a enseñar algo que estabais pidiendo bastante ya os enseñé lo que es el fondant y no os acordáis, lo tengo aquí ya preparadito y como os dije que os iba a enseñar más cositas, cómo utilizarlo, cómo empezar un poquito desde cero porque a veces ya damos por hecho que hay cosas que sabéis y bueno, las que estáis empezando lógicamente pues no las sabéis así que vamos allá, vamos a ver este vídeo que es lo que tengo preparado para vosotros y vosotras y dentro vídeo bueno, ahora sí, lo que yo quería hacer hoy es enseñaros cómo teñir el fondant porque iba a hacer un modelado directamente, bueno, hice un poquito de trampas tengo aquí ya un cachito de fondant, como veis que puse este C, mirad está súper duro para que veáis que este fondant nos vale tanto para cubrir nuestras tortas, nuestras tartas, nuestros cakes, nuestras como lo llamemos ¿me entendéis? bueno, pues también nos sirve para hacer nuestros muñequitos tenemos ahí a nuestra amiguita la elefancita y pues bueno, quería enseñaros este vídeo porque sé que muchas tenéis problemas en teñir con el color negro y con el color rojo el color rojo no os lo voy a enseñar en este vídeo porque voy a preparar no, a ver, hicimos, si recordáis es un kilo y algo de fondant entonces es para el próximo modelado, el próximo curso lo vamos a hacer, como os he dicho, con nuestro fondant para que veáis que funciona vamos a cubrir un poliespan, un dummy y luego pues vamos a hacer nuestro muñequito a ver si con estos colores que vamos a pintar nuestro fondant, adivináis que es lo que vamos a hacer os voy a dar una pista, es un animalito ¿vale? y es blanco y negro, básicamente ¿qué puede ser? ¿sabéis? ¿no lo habéis? dejádmelo en los comentarios y quien lo adivine, pues haré algo que me pida algún modelado que me pida o algo que quiera aprender y no ha conseguido el curso o lo que sea, pues que lo adivine hombre, si sois muchos haré un pequeño sorteo ¿vale? porque si no, no voy a llegar bueno, venga, vamos a ir no me enrollo más, yo no creo que sea un vídeo muy muy largo voy a mirar el fondant yo ya tengo preparado aquí la maicena porque la maicena la voy a necesitar para teñir el CMC no lo voy a necesitar todavía pero la maicena sí y más que nada porque tengo también todas las luces y hoy no ha parado de llover en todo el día así que como os dije la otra vez, tengo todo mezclado el calor y la humedad y todo bueno a ver otro paso muy 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 importante es los colorantes hay a veces que queremos teñir nuestro fondant con cualquier colorante yo entiendo que hay en algunos países que os cuesta mucho conseguir diferentes marcas de colorantes como tengo yo aquí que bueno, yo tengo aquí la de Raymond Dues tengo Sugarfri AmeriColor que son para mí de las mejores marcas perdonad mi inglés si no lo pronuncio perfectamente pero me habéis entendido y bueno, vamos a teñirlo con el negro yo en este caso voy a utilizar el negro de AmeriColor no os aseguro, lo he dicho que no me vaya a quitar los guantes no lo aseguro acabaré con las manos negras lo más seguro pero no lo sé a ver qué tal lo llevamos vamos a echarle bastante le he echado bastante cantidad como habéis visto mirad no es poquito vale y vamos a ir poco a poco para no hacer mucho desastre yo voy a echar ya un poquito de maizena también aquí para que no se me manche muchísimo el tapete y vamos a ir así poco a poco mirad bueno sé que tenéis mucho problema con el negro tanto para lo he leído en bastantes grupos como para el fondant como para pues la buttercream o cualquier cositas de estas y bueno es complicado ya iremos haciendo cursos mirad ya el color que va agarrando y si lo dejamos reposar va a ir agarrando todavía más intensidad no se maneja tan mal con los guantes poco a poco voy a agarrar la maizena mirad ya como tenemos un negro empieza a pegarse un poquito a ver y agarrar maizena no os preocupéis por la maizena porque no va a pasar nada no va a estropear nuestro fondant eso sí también es muy importante que utilicéis guantes para comestible ¿vale? guantes que sean aptos para trabajar con comida porque hay guantes que no sirven para trabajar con comida tenerlo en cuenta también ese paso vamos vamos a agarrar un poquito a coger a ver con una herramienta de estas voy a agarrar un poquito para no meter la mano negra un poquito de de grisco porque parece que se me pega menos y así mirad que sencillo es muchas veces es cuestión de nuestros colorantes no es más o sea muchas veces cuando trabajamos si trabajamos con malos materiales es lo que pasa o sea no hay otra es el material o sea solo los colorantes que utilicemos mirad ya que color más intenso ya tenemos o sea aún le voy a echar un poquitito más porque quiero bueno en realidad no haría ni falta sino que quiero que sea un poco negro más brillante pero fijaros ahí lo podéis ver os voy a poner como siempre la os voy a poner como siempre la ventanita chiquitita para que lo veáis mejor y mirad mirad habéis visto que no he hecho nada simplemente un buen colorante vamos a echarle un poquito más para que quede en color un poco más intenso recordad que también cuando lo dejemos reposar también va voy a coger un poco más de crisco también va a coger más intensidad el color y también va va a ponerse más oscuro en realidad no le haría falta más negro ya solo que yo creo que sea bastante bastante intenso pero yo creo que no le haría falta más negro vamos a echarle un poquito de manzela para que no se nos manche tanto el tapete y lo vamos a trabajar en este molde bueno vean que estamos guiando en el tapete y nada vamos a darle ahí vale también os digo no abuséis mucho de la maicena no porque nos vaya a cambiar el fondant ni nada sino porque es blanca y al ser al querer un fondant negro pues bueno nos va a ir cambiando un poquito el tono es mejor que es mejor que utilicéis así un poquito de crisco y le damos también un poquito de elasticidad yo ya yo ya lo tengo así que le voy a echar la última bicha de crisco para que quede así brillantito y nos quede bien y flexible para luego trabajarlo luego si vamos a utilizar CLC que muñeco estando de preparado os voy a ir dando varias ideas porque vamos a hacer esto y vamos a hacer algunas cositas más mirad que negro tan intenso con este con esta marca que es la de Rainbow Duce o Rainbow Duce creo que se dice algo así también también hace un negro bastante intenso pero os tengo que decir no es igual que el de AmeriColor o sea para nada pero también nos serviría una manera que no consiguieramos de AmeriColor aunque yo creo que AmeriColor lo podéis conseguir casi todas o sea si no es en Amazon ni en cualquier tienda de repostería de Repostería Creativa es raro que no venda en AmeriColor bueno vamos a dejarlo así ahora sí voy a dejarlo aquí me voy a quitar los guantes porque para otro color no voy a utilizar estos me voy a quitar los guantes dejarme un poquito de ángulo vamos yo tengo por aquí mis bolsitas mirad ya no mancha o sea directamente ya no tenemos problema solo quiero manejarlo un poquitito para que lo veáis que queda o sea queda brillo hasta sin el crisco una vez que se quita porque le voy a echar el crisco ahora para meterlo en la bolsita como hemos hecho las demás veces mirad negro 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 y no nos ha costado nada hacerlo o sea cero coma vale ahora sí que voy a agarrar como me gusta a mí embadurnarme las manos diréis pues no creáis que tanto la verdad pero no queda otra bueno ahora sí lo vamos a embadurnar un poquito igual me he pasado pero está bien tampoco pasa nada siempre un trapito limpio a mano me he pasado un poquito en madrugunas lo de crisco pero así no se pega la bolsa y quiero hacerme con bolsas de estas transparentes y más chiquititas pero por ahora no las he conseguido así que bueno tengo esta o sea metemos nuestro fondant dentro ya veréis cuando lo dejemos reposar que pase un ratito y esté el fondant reposado vais a ver que agarra aún más intensidad el color os voy a enseñar a hacer el rojo pero es que básicamente es igual básicamente es es lo mismo y para las cremas también os queda este color lo que pasa importante sé que me voy a repetir pero es que no me voy a cansar de deciroslo es la calidad de los materiales no es lo mismo comprar un colorante en un supermercado que un colorante en una tienda específica para esto en una tienda de repostería creativa o incluso en Amazon ya sabiendo que esta marca es buena vais a Amazon o buscáis a Mercolor y en alguna tienda cerca de donde vivís o que os lo manden online o lo que sea pues ya está no tenéis más vamos a dejarlo reposar aquí vamos a agarrar otro cachito bueno voy a limpiar un poquito esto y ahora venimos vale para que no pues con el negro no puedo trabajar venga pues ahora en 3 2 1 voy a echar un poquito de maricena y vamos a darle un poquitito no queremos un color muy fuerte quiero un color así suavecito no sé si se capta bien no es tan complicado teñir con guantes pensé que va a ser más la verdad mirad que color también tan bonito este es éster la verdad que me está gustando bastante este colorcito ya os digo esto va a ser para un adorno y es así no tiene más únicamente necesitamos maicena y manteca ya está luego ya recordar que en el próximo vídeo en el vídeo del modelado sí que utilizaremos voy a echarle un poquito de manteca para que no reseque tanto en el próximo vídeo sí que utilizaremos CMC pero bueno eso ya os lo explicaré no os preocupéis algo que he notado en diferencia cuando teñimos con manteca con un poquito de manteca vegetal que yo no lo utilizaba a hacerlo solo con maicena es que no reseco tanto el fundán a la hora de trabajarlo mirad que color más bonito os voy a enseñar con los guantes no queda tan liso pero me los voy a cazar mirad que color más bonito es una azulita así turquesa muy muy bonito este modelado que viene va a ver también isomalt y vamos a hacer os voy a enseñar como no tiene pérdida es muy fácil os voy a enseñar como derretir el isomalt como colorearlo o sea como darle un tono que queremos darle y si tenéis idea de que puede ser dejarlo en los comentarios y como os he dicho tendréis opción de poder elegir pues lo que queréis en uno de estos cursos no tardando mucho pero si sois muchos los que mandáis los comentarios entonces entraremos en un pequeñito sorteo o lo iré haciendo pero poquito a poco ok bueno pues nada hasta aquí va a ser el vídeo de los colorantes de hoy recordad que vamos a hacer tenemos vídeos pendientes las que me seguís ya sabéis cuáles son voy a limpiar todo esto y y bueno y ya me despido de vosotros vale y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy como digo no o sea no olvidéis suscribiros darle a la campanita y sobre todo para que os lleguen las notificaciones porque el próximo vídeo yo pienso que os va a gustar muchísimo os voy a grabar también varios tips aparte de de este que habéis visto que no tiene mayor dificultad incluso otra cosita que podéis hacer es si tenéis muchos cachitos de fondant de diferentes colores y no sabéis qué hacer con ellos porque tenéis un poquito de este un poquito de este un poquito del otro y tenéis un desastre podéis hacer una bola amasarlo todo bien 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 y echarle negro y así aprovecháis todo ese fondant que tenéis de retales de cachitos pues lo podéis aprovechar y teñís de negro y os queda un negro también perfecto no tenéis ningún problema bueno pues nada lo dicho un abrazo enorme mil millones de besos os espero en el próximo vídeo no os lo perdáis y como siempre os digo bye 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 ¡Gracias!